En realidad no hay secreto, son técnicas para hacer mate. La clave principal es la temperatura del agua. El agua no tiene que estar, cuando estamos al mismo nivel que el mar, nosotros, el caso nuestro, ¿no? Estamos al mismo nivel, cuando, supongamos, si estuviéramos tomando mate en Córdoba, 800 metros sobre el nivel del mar, el agua hierve antes. Pero acá la temperatura ideal es 72 grados. No más de eso, ni menos. Más de eso estropea el esófago, la flora intestinal, y menos no activa la hierba. La temperatura ideal, 72 grados, activa la hierba lentamente, dosifica los componentes que son los que bebemos con el agua. Esa es la base de una buena cebada. Es la temperatura del agua. Después, según la forma del mate, es la forma de acomodar la hierba. Este mate es llamado, tiene muchos nombres. Acá en Santa Fe, provincia, le dicen mate litoraleño. En Entre Ríos, mate de Entre Riano. Los camioneros le dicen mate de camionero. En Córdoba le dicen bocón o boca de sapo. Y ninguno de esos un nombre correcto. Vamos a aprovechar a informarle a la gente. El nombre correcto de este tipo de mate, no importa el tamaño, es mate de boca volada. Es un mate muy funcional, permite cebar en el auto, en la cama, leer el diario, matear caminando. Los otros mates son más acorde a la región del país. Por ejemplo, el mate criollo, que es redondo, es ideal para los lugares ventosos. Porque en este caso, si cebamos en Córdoba, donde el pampero no para nunca, con este mate no podemos tomar mate. Porque el viento barra la espuma y enfríe el agua. Entonces necesitamos un mate de boca cerrada, que el viento golpee en su diámetro mayor, hace un efecto envolvente y pasa por encima de la boca. Hace un ratito hablar con un niño que se acercó aquí al stand, porque hay mates que tienen historia, ¿no es cierto? ¿Nos puede contar un poco quién cierran algunos mates en relación a la historia, hasta de nosotros mismos, de nuestro país? Bueno, ocurre lo siguiente. El mate estuvo en América antes que el hombre. Así de sencillo. En Calama, en Chile, y en Ancón, Perú, se han encontrado urnas funerarias precolombinas, porque los mates gigantes, hay mates que tienen 70 centímetros de diámetro, ¿no? Bueno, después vamos a ver esto, que es un mate galleta gigante, no tiene 70 centímetros, pero son cantidades, es de dimensiones extraordinarias. Bueno, te decía que encontraron esos mates como urnas funerarias, ¿no? Como el lugar donde estaban esas urnas, se daban las condiciones de preservación de la calabaza, se encontraron las calabazas con, bueno, lo que habían enterrado estaba momificado, seco, ¿no? Y era todo de antes del descubrimiento de América. Siempre la calabaza matera estuvo en todo el mundo. Lo que es nuestro exclusivamente es la hierba mate. Pero, hablando de los comienzos del conocimiento del hombre de la calabaza, por ejemplo, los dos instrumentos musicales más antiguos del mundo son la kalimba y el birimbau. En los dos casos, la caja de resonancia está hecha de mate. Toda la alfarería del hombre en el mundo está copiada de las formas de los mates. Acá tenemos una de las 35 formas de mate. La naturaleza, o Dios, o Alá, o en quien crea, el ser superior que hizo el mundo, hizo esta calabaza. Y el hombre copió la forma en arcilla o en barro. Pero todas las formas. Hasta que llegamos a manipularlo, a usarlo. No hubo grandes cambios en el uso del mate, de la infusión, como lo debía el hombre originario a nosotros. Pero sencillamente que el único cambio es la incorporación de la bombilla.